Exacto, estoy en mi casa y aquí estoy haciendo las cuentas que puedo. Todos están afuera, Cristian Rica está afuera, Alejandro está afuera, Silvia está afuera. Silvia Pinal da lección a sus hijos permaneciendo en cuarentena voluntaria. El ejemplo entra por casa. Así piensa la diva de oro del cine mexicano, quien en medio de lo que ocurre en México con el coronavirus, ha decidido cuidarse. La intérprete reconoció que está muy preocupada ante la situación, asegurando que por ahora lo que puede hacer es cuidarse. ¿Qué tal? Y es que doña Silvia Pinal da una lección a sus hijos, familiares y seguidores al mantenerse en cuarentena voluntaria, evitando así una posibilidad del contagio del COVID-19. Exacto, estoy en mi casa y aquí estoy haciendo las cuentas que puedo. Hasta el momento no tiene pensado salir de casa, pero de hacerlo podría irse a una propiedad que tiene en la playa o con su hija Alejandra a pasar unos días juntas. Estoy en mi casa y si acaso salgo, pues me voy a mi otra casa que tengo en Acapulco, me voy con Alejandra que tiene una casa en cuanto me voy. Pues tener que estar viendo dónde me voy, que me protejan y quedarme ahí. Todas están afuera, Luis Enrique está afuera, Alejandra está afuera, Silvia está afuera. Entonces yo pues, yo me quedo porque voy, tengo que decidir. En este sentido, se refirió a que sus hijos están fuera y ella deberá decidir qué hacer. Cambiando de tema, recordó lo bien que la pasó el fin de semana en el bautizo de su nieto Apolo, donde estuvo con su familia y su ex Enrique Guzmán. Si vemos, tenemos hijos, tenemos hijos, tenemos hijos, tenemos gente que está contemplada, protegida por nosotros, muy bien, muy contentos, viendo al niño precioso, que está muy lindo, muy sano, muy simpático. Pues ya se fueron todos a Acapulco, o sea que la que se quedó aquí, ahora sí que a cuidar la casa fui yo. La que se quedó aquí, ahora sí que a cuidar la casa fui yo. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.